Bueno, estamos recibiendo este fin de semana migrantes de esta caravana que han entrado por el sur de nuestro país y que están ya aquí en el Auditorio Benito Juárez. Mauricio Pineda, quien es coordinador de FM4 Paso Libre, nos encuentra con nosotros esta mañana y nos da mucho gusto recibirte en Revista Jalisco. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Oye, la pregunta es en serio. ¿Cómo están? ¿Cómo está FM4 ahorita? Bueno, pues bastante ocupados, como se podrán imaginar. Ha habido ya una serie de reuniones previas para tratar de organizar un poco este momento de recepción de la caravana de personas migrantes, del exo de personas migrantes, el término que consideramos más adecuado, dado que es un desplazamiento forzado, más que realmente una caravana. Tuvimos dos o tres reuniones las semanas anteriores con el gobierno del estado, quien es quien está coordinando realmente esta atención humanitaria. ¿Quiénes son? Básicamente... ¿Protección civil? Sí, Protección Civil y el Instituto Jalisciense de Migración. Son los dos que están coordinando, básicamente. Y, bueno, como organismos de la sociedad civil estamos colaborando en el conocimiento que tenemos un poco del trabajo con personas migrantes, en los detalles que hay que cuidar, cómo tratar a una persona migrante, la situación en la que... Sobre sus derechos migratorios, ¿no? Sobre sus derechos, etcétera, etcétera. Un poquito como trabajar en este equipo. Perdón, y podemos hacer ahí un paréntesis. ¿Cuáles son los derechos de un ciudadano de otro país que atraviesa o que está en suelo mexicano? Bueno, pues básicamente lo que está establecido en nuestra Constitución, en los tratados internacionales que ha firmado México, pues es derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a un trato digno, derecho a la educación, ¿sí? Básicamente serían como los derechos fundamentales, lo que hablamos de los derechos humanos. Ellos también tienen estos derechos, ¿sí? Porque pisando suelo mexicano te conviertes en un habitante de este país. Exacto, que es lo que establece nuestra Constitución. Con todas las obligaciones y todos los derechos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo que nosotros estamos tratando de enfatizar mucho es, bueno, esa plataforma de derechos humanos y sobre eso hacer ya el trabajo de cómo podemos recibirlos, cómo podemos apoyarlos, independientemente de la decisión que vayan tomando en su camino, ¿no? Que algunos pensarán en quedarse. FM4 atiende a algunos albergues también y han conseguido ciudadanía de estos, de algunos de ellos migrantes. Digo, ¿pudiera repetirse esta historia con el grupo que viene en esta ocasión? ¿Pudiera repetirse? De hecho, nosotros creemos que una buena parte de esta población tendría las condiciones para poder aplicar a lo que sería la condición de refugio. Sin embargo, la dinámica como se ha venido dando ha sido un poco difícil que esto suceda. Ciertamente, desde que entraron al país en el sureste, ha habido ya varios miles de ellos que iniciaron este trámite, a pesar de las dificultades que el Instituto Nacional de Migración tiene por cuestiones de recursos, de presupuesto, de procesos, etcétera, etcétera, que hace muy difícil que estos procesos se puedan llevar a cabo. Entonces las personas, algunas de ellas han iniciado el trámite, pero al no recibir respuesta, al no recibir atención, pues se desesperan y continúan su camino, ¿no? Y muchos de ellos, la mayoría, ciertamente, todavía con la esperanza de llegar a Estados Unidos a solicitar también esta cuestión de refugio. Bien, pues la condición de las personas que se encuentran ya en el auditorio Benito Juárez, ¿cuántos son? Ok. El día sábado se recibió al primer contingente. Los números oficiales los ha estado compartiendo el Protección Civil. Sin embargo, es alrededor de 500 personas que llegaron el sábado. El día de ayer domingo llegaron otras 500 personas en números redondos. Las personas que llegaron el sábado en la madrugada del domingo, que es un poquito como la dinámica que están siguiendo estos grupos, continúan su camino. O sea, llegan, pasan una noche, descansan y básicamente están buscando ellos continuar con su camino, ¿no? Entonces en la mañana del domingo estábamos con muy pocos realmente en el auditorio. Fueron llegando como 500 a lo largo del día, que era el número más o menos que se tenía hasta en la noche, ¿no? Entiendo que en la madrugada llegaron otros 100 y cacho, como 200 más o menos. Y el contingente mayor se está esperando para el día de hoy, ¿sí? La noticia que recibimos es que en la madrugada estaban saliendo de Irapuato, donde pasaron la noche, alrededor de 3.500, 4.000 personas, que serían las que se están esperando que lleguen el día de hoy al auditorio Benito Juárez. ¿En qué condiciones llegaron al auditorio? ¿Y que se esperan que estas 4.000 lleguen con las mismas condiciones y que requieran de qué tipo de atención? Sí, pues llegan obviamente muy agotados, muy agotados físicamente, mentalmente, emocionalmente. Lo bueno dentro de este proceso es que lo que hemos organizado con el gobierno del estado se está haciendo un operativo para que a la entrada de la ciudad se les pueda ofrecer transportarlos al auditorio, que no tengan que cruzar toda la ciudad a pie, llegan al auditorio y estando ahí inmediatamente, pues ya no se les ofrece agua, comida, se les ofrece una colchoneta, una cobija donde puedan estar descansando. Hay equipos de atención médica, de atención psicológica, están participando Cruz Roja, los DIF estatales, municipales, está participando la Universidad de Guadalajara, diferentes instancias, ¿no? Tratando de proveer todo este tipo de servicios que es lo que están necesitando. La sociedad civil ha estado activa, han estado acercando donativos, ropa, alimentos, etcétera, que está siendo como muy importante, ¿no? Que hay que llevarlos precisamente directamente al auditorio, ¿verdad? Exacto, la invitación es llevarlos directamente al auditorio. ¿Podemos hablar de esto que ustedes están solicitando? Sí, 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 sí. Mira, básicamente, en un momento normal de migración, de personas que van llegando a Guadalajara, casi siempre lo que solicitamos nosotros es ropa más bien para hombre adulto. En esta ocasión, como hemos escuchado, están llegando el 50% a hombres adultos, pero un 25% son mujeres y otro 25% en números redondos son niños y niñas. Entonces, esto cambia un poquito el perfil o de los requerimientos que tenemos. Se está pidiendo, entonces, sí, para los hombres adultos, pantalones, ropa interior, tenis, mochilas, sería como lo principal que se está requiriendo. El caso de mujeres, también ropa interior, ropa exterior, zapatos, toallas femeninas, en general artículos de limpieza personal para todos ellos. Para niños, bebés, se están pidiendo pañales, talco, carriolas, ¿sí? Además de ropa, ¿no? Que, insisto, es algo que normalmente en una población migrante no se ve en tanto volumen que se tenga que requerir. El más pequeño de los que vienen a la caravana. Llegan bebés de brazos, pues hemos oído que han nacido bebés en el transcurso de la caravana, ¿no? Sí, sí llegan bebés de brazos, llegan niños chiquitos de todas las edades. ¿Vienen viajando adolescentes solos? Vienen viajando adolescentes solos, sí, es un hecho. Bueno, se integran a la caravana, vienen con el resto de los adultos y, pues, bueno, básicamente lo mismo, ¿no? Buscando mejores condiciones. Mauricio, esto va a ser para ustedes, para FM4, una gran, gran experiencia. Más allá de todo lo que físicamente vemos, el auditorio, el grupo de migrantes, nuestra ayuda como ciudadanos, nos preguntamos, ¿por qué esta caravana, por qué este grupo tan grande, por qué justo en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, no presidenciales, sino que tiene que ver con el Congreso, ¿por qué tan organizados, por qué? ¿Qué hay detrás de este fenómeno de migración? Sí, es una buena pregunta y yo creo que las diferentes, la sociedad civil en general y nosotros mismos como organizaciones, es algo que hemos tratado de estar respondiéndonos. Entonces, no hemos encontrado una cabeza única que esté organizando esto. En realidad, lo que hemos percibido un poco es, ok, una situación que ya se venía dando, o sea, realmente por nuestro país entran cientos de miles de personas centroamericanas cada año que van hacia Estados Unidos. Lo que tiene de diferente esta situación es que se agruparon, básicamente por seguridad, es uno de los elementos importantes que hay que considerar, son víctimas de la delincuencia y de muchos atropellos en su trayecto. El hecho de venir en grupo los protege un poco, ¿sí? Entonces, ellos al detectar esta posibilidad, pues empezaron a agrupar. Obviamente van surgiendo cabezas de los diferentes grupos a lo largo del camino. Sí, porque los vemos con altavoz y los vemos con un celular coordinando una estrategia. Sí, y como bien dices, ¿no? Hay grupos políticos que, bueno, aprovechan la situación. Empezando por, obviamente, el Partido Republicano en Estados Unidos, ¿no? Que hemos escuchado varias versiones, ¿no? Que fue uno de los principales beneficiarios de esto. Este, pero que hayamos encontrado que hubo un grupo político específico, único, que estuvo organizando esto en puerta a las elecciones de Estados Unidos, no es algo que pudiéramos afirmar. Más bien es algo de una realidad que venía pasando. Se empezaron a organizar de una manera diferente. Empezaron a haber convocatorias de, pues, de esta manera puede ser que tengamos más posibilidades. Y empiezan a hacer el camino, ¿sí? En Honduras inicia, pero también ha sucedido en El Salvador. Ha sucedido en otros países, gente que se empieza a agrupar de esta manera, ¿no? Por seguridad. Quienes argumentan que en este grupo vienen posiblemente delincuentes o gente de los Mara Salvatrucha, ¿cuál es su opinión? Porque como sociedad se los están cuestionando, y lo vemos en las redes sociales, y están poniendo en tela de juicio la ayuda. Entonces es muy importante tocar el tema, por lastimoso que este sea, no con el fin de herir a la gente que viene con una causa legítima en esta caravana. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo asimilarlo? Sí. Bueno, mira, lo primero, yo creo que es importante que tengamos claro que las personas no dejan su hogar, no dejan su país, simplemente por gusto. Lo hacen forzados ante situaciones de violencia y de pobreza que han venido viviendo durante años. Entonces es una necesidad de sobrevivencia por lo que están dejando su país, ¿no? El segundo punto, yo creo que no tendríamos que plantear esta disyuntiva. Ayudo a las personas que están viviendo esta situación difícil actualmente en México, en Nayarit, o ayudo a las personas migrantes. Finalmente todos somos seres humanos, somos personas. Tendríamos que ver cómo logramos, finalmente desde esa perspectiva, poder ayudar desde esta perspectiva de derechos humanos a las personas, a los seres humanos que están necesitando esto, ¿no? No hemos entendido el fenómeno de la migración mundial. El desplazamiento de las comunidades es un problema. De violencia, de falta de Estado de Derecho por parte de los gobiernos de cualquier país. Y nosotros somos ejemplo de los mexicanos hemos migrado en toda nuestra historia. Sí, México es uno de los países que se ha considerado de los que más expulsa a su población. Tienes toda la razón. Oímos periódicamente de que, ay, no nos gusta cómo están tratando en Estados Unidos a nuestros hermanos mexicanos. Y, bueno, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no hacer lo mismo nosotros con los hermanos centroamericanos. Porque sí, somos uno de los países expulsores de personas migrantes más grandes, ¿no?, en el mundo actualmente. Así es, donativos, ropa, higiene, artículos de higiene, de salud, guantes de látex, por ejemplo, botiquín para adultos, suero, botiquín para niños, toallas húmedas, agua. Toda esta lista está en las redes de FM4, lo puede buscar en Facebook, en Twitter. También, por supuesto, nosotros en medios de comunicación estamos dando difusión a esto. Hay que llevarlo directamente al Auditorio Benito Juárez. Usted ya lo conoce, ahí donde se realizan las fiestas de octubre, Avenida Mariano Bárcenas y Número, que es precisamente la colonia Auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias y esperamos hoy la mayor parte de voluntarios que pueda ir, porque hoy se espera al contingente más grande, se va a necesitar ayuda. En el Auditorio de Benito Juárez, ahí, el Auditorio de Benito Juárez, donde se realizan las fiestas de octubre. Vamos a la pausa, regresamos. Gracias.